El último video de la temporada 4 de The Crew 2 Por fin Que la verdad la pueden mandar muy, muy, pero que muy lejos Oye, tranquilo viejo No, no es cierto, no Ubisoft, yo te amo Ubisoft, la verdad sinceramente Muy, muy, muy contento por esa next gen Ahora me falta pues la Playstation 5 o la Xbox o lo que sea que... Que, 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 que Y yo creo que lo más rescatable pues han sido que por ejemplo El Koenigsegg CSR, el McLaren 820S, el KTM Xbox GT4 El Porschecito S911 GT3 que la verdad sinceramente está guapísimo O bueno no me acuerdo como se llama la verdad sinceramente Pero en mi opinión esta temporada la verdad sinceramente Hay que desecharla al bote de basura Porque es lo único que se le puede decir a esta temporada la verdad Yo no sé que tiene que ver los taxis con un juego de carreras Pero bueno igual Al principio voy a estar haciendo un vídeo muy bueno Así que yo te invito a que en ese vídeo cuando lo suba Que va a ser como por el jueves o viernes Pues comentes ahí tu opinión también Bueno chicos principalmente vamos a estar tuneando Nuestro último coche de esta temporada 4 Que es el Hunter 51 Es una combinación entre una... ¿Cómo se llaman estas camionetas? Que salen en las películas Que luego cuando secuestran a alguien dicen Oh va en una camioneta... Va en una furgoneta Furgoneta amigo Furgoneta micha Y eso me recuerda a que si es la primera vez que me visitas Te invito a que te suscribas al canal Para que no te pierdas mis locuras Y obviamente todo lo nuevo que va a estar saliendo Ya saben mañana sale noticias sobre todo lo nuevo de la temporada 5 Así que si quieres enterarte de todo Te invito a que te suscribas Y deja tu like Me apoyas bastante Quiero ponerle así un verdecito La verdad sinceramente Un verde metálico Verde metálico irá Porque no sé la verdad sinceramente irá Un verdecito acá Pues no estos Estos bro Estos Se ve loca Se ve loca Pues normal el tuneo O sea lo normal Tampoco es que digas Madre mía Que camioneta tan tuneada Pero no he visto el interior Vamos a abrir el interior Wow hermano está loco Está loco Mira parezco Parezco ahora Un paramédico amigos Voy en mi ambulancia alienígena A salvar al alienígena Que se acaba de partir las piernas Ahorita en el área 51 Aquí tenemos como las lecturas de Energon De The Crew 2 Hay Energon aquí en The Crew Banda Chequense Hay Energon aquí banda Este puede ser Bombomly A lo mejor está Defendiéndose de los Escondiéndose más bien dicho De los Decepticons Ya vieron la película Bueno los que vieron la película Pues me van a entender Bueno Pues la camioneta de momento se maneja bien A ver no tengo planes de intentar Jugar con ella en carreras Porque la verdad digo Yo no quisiera usar esta camioneta en carreras Vamos a meternos por acá Vamos a meternos acá Porque aquí puede haber alienígenas Aquí puede haber alienígenas ¿Cómo estamos? Ostras me ha chocado bro hermano Pobre camioneta hermano Ya de por si está fea Y luego ya quedó más fea con el choque No lo esperaba La verdad cuando nos dijeron Bueno Las filtraciones principalmente Nos dijeron Que iba a estar este carrito No nos lo podíamos creer de verdad Dijimos wow hermano Y ya después pasó un tiempo Y no lo sacaban Y no lo sacaban Y de hecho pensábamos Que ya no iba a salir Pensábamos que nos habían timado Que nos habían mentido Y pues obviamente No era así Porque si salió amigos Y aquí está El McLaren 720S Spider Que siento yo Que es lo más rescatable De esta temporada 4 Bueno Te voy a extrañar Temporada 4 Me estoy despidiendo Como si ya el mapa Hubiera fuera a cambiar Me estoy despidiendo De The Crew O me estoy despidiendo De la temporada 4 He venido A Las Vegas A apostar Mi McLaren 720S Spider Banda A ver si no me lo ganan A ver si no me lo quita Un riquillo Público Público Dale Dale Solo 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 Para el McLaren Solo Madre mía Brutalísimo Hasta me aplauden Dicen Bien Bien Todos por dañar la calle